Hola a todos y en primer lugar, bueno este vídeo es para deciros un problema que he tenido con Oxygen y nada más ni nada menos este background y bueno, antes de nada quiero deciros que la verdad estoy un poco, me siento un poco mal en primer lugar porque ha hecho un vídeo un vídeo diciendo que se le hemos plagiado, que le he hecho a mala fe, que soy un envidioso en conclusión, que me ha jodido y nada más ni nada menos, ahora os voy a enseñar una conversación y bueno, lo que ha pasado es que yo y Herox nos han hecho el mismo background nada más ni nada menos que un amigo de Herox que nos dijo a mí y a él ese tío no tenía canal según él, nos dijo a mí y a él que no tenía canal no sé si sería amigo de la vida real o de qué será exactamente, pero aquí me habla Herox por ejemplo pero es que no sé qué pasa y bueno, él no sé si se lo quedará a quitar o no pero bueno, ya veis que aquí ya me he puesto mi antiguo, ahora pondré los links y bueno, Oxygen no quiere borrar el vídeo, me dice que no quiere borrarlo yo le estoy intentando decir que no es mi culpa y él se cree que le estoy echando las culpas, como veis me hace spam para mandarme el mismo vídeo que me está jodiendo a mí, imaginaos bueno, aquí si queréis leerlo, parado, paradlo ¿vale? porque no me voy a quedar aquí enseñando esto así que, para que lo veáis y bueno, dicha persona nos ha cobrado a mí y a Herox un euro un euro, ¿vale? a cambio de un VG y nada más ni nada menos es el de Oxygen, que se lo ha plagiado yo, inocentemente me lo he puesto inocentemente me lo he puesto y hasta hoy, pues no he sabido nada y vamos a ver lo que me ha dicho Oxygen cuando he venido del instituto me había llegado un mensaje a mis oídos ¿esto qué coño es? eh, bueno ¿qué es esto? le, eh, eh, no te copies de mi VG quítatelo, pero ya ¿vale? y, bueno, ahora me está ignorando y todo como veis el de Oxygen está aquí y, bueno lol, me lo han hecho, que es el mismo pero no tengo otro tío o sea, no tenía mi antiguo VG lo que he hecho para recuperar mi VG de ahora es, lo tenía guardado bueno, lo he recuperado con un programa que he descargado para recuperar archivos borrados y da esa suerte de que estaba por ahí lo he encontrado pero me ha costado lo sí o sea, media hora pero bueno yo he visto este mensaje y digo, vale, pues si me lo quito ya está, ¿no? pero luego me ha llegado ese mensaje de spam al Skype y resulta que es este vídeo en el que me insulta en el que, bueno, básicamente me deja como el culo ha conseguido que se desuscriban cuatro personas supongo que estará él entre ellos porque de no ser así me voy a cabrear más aún cuatro personas y si aumentan los dislikes y, bueno, le estoy diciendo que no es mi culpa que me han timado que me han cobrado un euro que yo estoy dispuesto a quitármelo mientras él pues mira, pues que borre el vídeo y lo rectifique y dice que no que ya lo ha visto la gente y que no puede hacerlo no sé qué y le digo sí, venga, tío pues bueno, nada me da solo para eso como veis finalizar edición y ahora el carajo mira la envidia, tío envidia, tío lo que faltaba y bueno, nada pues eso muchas gracias y como veis aquí en el único vídeo en el único vídeo en el que me ha nombrado y a veces les he pedido como favor de salir en algún stream suyo es en este para insultarme así que muchas gracias, tío yo la verdad no me he desuscrito de ti y te lo voy a demostrar le he dado like al vídeo ese para demostrar que no sigo un hater y que no te quiero joder aquí está suscrito y me gusta así que nada ala mientras ti te subes los likes a mí me aumentan los dislikes y se suscribe la gente así que bueno gracias y adiós gracias gracias